Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida a mi canal Adelante con Mariami. Hoy quiero leeros una oración que yo no conocía realmente. La he encontrado en este libro de Oraciones del Cristiano, Casa Blanca Comunicación, aquí la tenéis, Casa Blanca ORG. Y dice así, a Jesús crucificado. Mírame, oh mi amado y buen Jesús, postrado en tu presencia. Te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad. Verdadero dolor de mis pecados y propósito de jamás ofenderte. Mientras que yo, con gran amor y compasión, voy considerando tus cinco llagas. Comenzando por aquello que dijo de ti, oh Dios mío, el santo profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos. Que Dios os bendiga. Muchas gracias por el apoyo recibido hoy. Estoy muy contenta. Se ve que compartiendo mis vídeos también estos de oración, ¿por qué no? Claro que sí. A mí me hace mucha ilusión, me llena de alegría el poder compartir mi fe con todos vosotros. Y el compartir los vídeos hace que aumente este nutrido grupo de amigos, de amigos virtuales, ¿de acuerdo? Bueno, con algunos ya tengo contacto con WhatsApp y no sé, hablamos casi todos los días. No sé, yo estoy contenta, que estoy ilusionada con este proyecto. No sé lo que durará el proyecto, no sé lo que durará esta aventura. Es un poco loca aventura en YouTube. Pero bueno, mientras dura, vida y dulzura. Y cuando no, esperanza nuestra. Muchas gracias por vuestra atención, por compartir. Y quiero daros la noticia de que hoy sábado, que para mí no suele ser un día de mucha subida, han subido 10 suscriptores al canal. Gracias de todo corazón por compartir los vídeos, porque como podéis observar, llevaba una racha de 0, 1, 2, como mucho 3. Y habéis compartido los vídeos, de repente 10. Estamos a nada, a nada. Estamos rozando el cielo de los 1500, 1499. Aquí está. A punto de caramelo, por favor, no os desuscribáis hoy. Muchísimas gracias, buena noche y que Dios os bendiga. Chao, adiós, gracias.